¡Suscríbete al canal! 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 agrupación, hace show, chamaromas, hace circo, mándenos su video musical y bueno, señores, ya estamos ordenados, así vamos a traer nuestros invitados, no, bueno, antes de esto yo quiero saludar a la gente, por ahí que ya está listo, bueno, el compad Potro de Zacatecas, ahora sí, que están con nosotros, que están con nosotros, bueno, es un rato que tenemos esta tarde, no, también, Álvaro Salazar dice que nos está mirando, esto es, hasta Zacatecas, Álvaro Salazar, por el tal, justamente, sony, justamente, estamos, este, a punto de, empezar las fiestas patronales, patronales, o no todo en Altro, ahí vamos a começar, también, Álvaro Salazar, saluditos para toda la gente, de Petongo, Caracuz, Brenda y Sephora, banda 4, 6, señores, claro, sí, además, este, dice, gelatina, silencieme, hola, 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 hola. saludos para el compa Tisu que también tiene sus seguidores es uno de los integrantes del grupo de ventas también dice Lupita Robles saludos a Lupita Robles para usted y toda la familia donde esté y con quien esté también saludos dice Lili y G González que nos están mirando saludos a toda la gente de Tepetongo también dice Pura 4-6 ya sabe quién se va a presentar hoy esa gente ya están puestos Luis Humberto Romo también nos está mirando saluditos a Luis Humberto y un saludo dice Marta de Lira Palacios dice se va a entrevistar a la banda 4-6 por supuesto por supuesto ya vienen pero quiero saludar a toda la gente que está dice también Diana a la vez dice aquí los que veníamos en apoyo para la banda 4-6 ya están bueno señores ya vamos de una vez señores ahora sí vámonos directamente con los invitados que vienen desde aquí es un honor es un honor oye son integrantes por supuesto de un abandono y de dónde son a ver dime pues vienen de todos colores nacionalidad de religiones sexos y toda la cosa ay Dios mío así es que señores que se den el aplauso para los integrantes de la banda 4-6 por acá compañeros de este lado no están no vinieron por acá déjese por acá por acá mira que hermoso vente para acá vente para acá mi amor aquí estás vamos a saludar me conoces qué hermoso cómo andamos qué dice qué dice otros los integrantes el compito este ahí le hola ¿cómo estás? bien 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 vente chiquito hermoso a su lado de Lorena ¿qué dice Llejón? por fin años señores eso convenciera usted porque sabía que yo iba a venir y falta bueno ok ok vamos a agarrar el asiento y ahorita vamos a explicar señores bueno si cabemos por ahí no pero bien pegadita para acá pero más pegadita bien pegadita los asientos tenemos que caber bien perfectos allá nos faltó un asiento ok ahorita vamos a meter si no que Lorena si el niño el niño el niño oh sí 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 pásale pásale vente mi amor el chiquilín se sienta en la pierna del papá ¿verdad? sí del papá eso fue lo que me dijeron no sabrá decirle si es no estamos muy seguros me salvé me salvé hay hay que sentar en alguno de los integrantes en las piernas ¿no? bueno muchachos ahora sí que es un gusto y un honor tenerlos aquí los integrantes de la banda 4-6 primeramente muchísimas grandes gracias por estas cachuchas que nos trajeron de colores una color rosa que segurito pues la verdad es algo único una roja no ya sé una de negro con rojo y otra de rojo con negro así es que bueno las vamos a poner aquí al rato me dan otra cosa al rato me dan otra no dijo al rato me dan otra cosa dijo no 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 ¿qué te pasa? ahora no te confío órale empezamos primeramente muchachos vamos a conocerlos por allá de dónde son toda la cosa primeramente de dónde vamos a empezar con el compita allá que está con los ojos así como bien despiertos de dónde eso es coreano coreano entonces déjenme déjenme le digo en coreano porque yo sé que no vende de chancancancam chancancam 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 pero a quien le molesta pero que le dicen Yoshinoya Kawasaki se molesta pero un besote para la amiga ahí está primeramente de dónde es usted por ahí muy buenas tardes como a Martín mi amiga Lorena muy buenas tardes hola yo me llamo Giovanni Jarkin ¿qué? Giovanni Jarkin Jarkin es mi no no es que mi amigo de hace muchos años perfecto de dónde yo soy originario de Oaxaca de Juárez ok perfecto orgullosamente y después ¿cómo se llama si puede ocupar? aquí en mi mi pueblo es un ranchito ya retirado de la ciudad pues se llama Santiago Jalawi ¿Jalawi? ¿y qué nombre es? ¿y qué nombre es Jalawi no Jalawi? claro que Jalawi claro pero el siguiente cantante por acá que es perdón ¿qué es lo que toca? ah lo que yo toco es tromón ah porque fíjate que yo también soy músico y dice oye ¿y usted qué pitas toca? jajajaja el trombonero trombonero y segunda voz en ocasiones de vez en cuando y por acá es otra segunda voz la primera no 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 ¿qué toca? yo soy tamborero ah tamborero no le queda no le queda es tamborero compadre pero es una sorpresa que estamos trabajando ahí con él es un proyecto que estamos trabajando con él pero es sorpresa todavía sorpresa nos da la vida sorpresa oye y el más pequeño oye y el más pequeño y el más pequeño de todas las bandas aquí en el estado de California no todavía no todavía no como no estamos en entrevista ¿de dónde es el compa? este primero que nada buenas tardes a todos buenas tardes buenos días pues me llamo Ricardo Santiago también soy de Oaxaca de un pueblo llamado este la nueva esperanza ah pues un besote para la nueva esperanza es por allá por Valle Nacional no sé si no sabemos no 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 Nos vamos a la dola ¿Cómo se llama usted? Richard 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 Oye Oye Richard ¿Y Richard qué toca? Todo 5 instrumentos Y canta Oye, el papá lo está enseñando Para que cualquier músico que falte Ya sabe, ya sabe Ah no, el solo Esa es una de las cosas Que a veces Piensa la gente Piensa la gente Que lo están manipulando Exacto, pero no Ahora Dinas, ¿quién eres tú? Pues yo, yo soy yugoslavo ¿Yugoslavo? Desafortunadamente, no Nací en el puerto de Acapulco Guerrero, mi nombre es Ricardo Alfredo Chávez también por ahí Pues hoy el que Me obligaron a organizar la banda 4-6 Por culpa de ¿De este chiquillo? Sí, de acá ¿Es el patrón? Oh, el patrocito ¿Qué onda patrocito? What's up? Oh, y yo entonces Oye, sí entiendo que Él habla muy bien inglesa What are you doing with him? What's up, what's up Are you okay today over here? He's strong How you feel today? How you feel today, baby Hey, how you feel today? Are you alright today over here? Are you having fun yet? No, no, no No, no, no Oh my God That's embarrassing So embarrassing But look, the kids and the boys Yeah, always say the truth The truth Okay Ahora sí vamos con Por acá el micrófono Lo tiene por acá No, no, pues ahí está Ahora ustedes lo tienen a la mano Ahora sí, vámonos Denle uso Bueno, mi nombre es Víctor Mi nombre realmente es Víctor Manuel de Mira Palacios Soy de Aguascalientes Aguascalientes Mucha gente Me conoce como el Potro de Zacatecas De Gloria ¿Cómo? ¿Qué no se llama Gloria? No, no Ese es los domingos No es los domingos No Acuérdate que el sábado El viernes y sábado Me dicen el Potro de Zacatecas Y el domingo Soy bugambilio Pero no eres el santo niño, ¿verdad? Ay, no No, no Ya se acabó No, no, no No, no No, no Mira, te voy a decir una cosa Me dicen el Potro de Zacatecas Por un manager Que yo tenía antes Él me hizo el honor De ponerme el Potro de Zacatecas Porque mi papá Mi mamá Y mi familia Diez personas Diez hermanos míos Son Zacatecas Seis somos de Aguascalientes Entonces yo digo que Están divididos Están divididos Entonces yo digo que Así me puse el Potro de Zacatecas Pero Soni 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 Es otro técnico Así me dijo Así me dijo Somos de Zacatecas Ellos son de Zacatecas Yo soy de Aguascalientes Entonces Él me puso como el Potro de Zacatecas Mi representante En aquel tiempo Pero yo soy Yo digo que soy De Aguascalientes Aguascalientes Vámonos Es de Aguascalientes Y de Zacatecas Soy Como Lendia María Ándale Entonces yo soy De Sonotecas Ándale También igualito Y soy Soy Pues cuando ando Yo en pedo No sé ni cuáles Es que me pongan El otro Pusieron una muy chiquita No, no, no No, no ¿Qué pasó, Ricky? No, fíjate Yo soy Yo soy Segunda voz De la banda 4-6 Aquí mi compa Richard Primera voz Segunda voz Mi compa Por ahí Mojarra También nos ha hecho La ayuda Por ahí En tercera voz En segunda Por ahí compramos Varias voces A veces Soy primera voz También Intercambiamos Perdón Intercambiamos Normalmente Soy segunda voz Pero a veces Intercambiamos Primera voz Y una segunda voz Con Richard Y a veces Hacemos tercera voz También como Mal ratito Y Mojarra Se pone Segunda voz Richard Primera Y la tercera Ahí está Una revolución Con el siguiente De los integrantes El más serio Antes que nada A veces está enojado Compadre No, pero ya se fue A polviar Allá Al tocador Ya se polvió El tocador Ya se polvió El tocador Antes que nada Un gustazo Por estar con mi amigo Aquí Ah, no Pues el gusto De nosotros Esperándonos Por meses Curiosamente Vengo de Soy del estado De Oaxaca Estoy del estado De Oaxaca ¿Dónde es? La Irma Serrana ¿Dónde serán los hombres? Uno con otro Pero Serrana ¿Qué es mi amiga? La Irma Miguel Estamos con el Curto del Tiempo Ah, y este Mi pueblo es Santiago Jalawi Porque ellos Somos primos Son primos Son taquines Son tres de ellos Son primos Son tres de ellos Fíjate como que Ustedes dos Ahí se han dado No, pero él también Es pariente No, pero él también es pariente Es que es mi novio Pero él también es pariente Él también Son tres primos No, no, no Lo que pasa es que En la banda 4-6 Casi por lo regular Somos familia Todos Y los que se van integrando Hacemos parte De nuestra familia Pues también Mandamos saludos A los integrantes A la familia Castro También que son Muy buenos músicos También son de un pueblo Se llama San Juan Del Río de Choapan Oaxaca también Pues por ahorita Algún día vamos a tener La banda Muy pronto Vamos a programarla Para hacer toda La banda completa Y ahí vas a conocer Los demás integrantes Pues un gran saludo Para todos los oaxaqueños Exacto Oaxaca señores Oye un rapidito Tenemos que anotar Por aquí A la gente que nos está Escuchando Porque tenemos mucha gente Beto Castro Saludos arriba Oaxaca Saludos Humberto Romo Marta de Lira Dice Se va a entrevistar Si ya dijimos Humberto saludos Diana Álvarez Aquí dice Lo que veíamos En apoyo Para banda 4-6 Turing Guzmán Saluditos También a Mari Luz Dice Lo mejor Banda De los 4-6 De los sangres Saludos Al pequeño Richard Dice Aira Richard Say hi Richard Diana dice Álvarez El patróncito José Flores Dice saludos Al lobo De Tijuana Alias El Tijuana Roy Vargas Los amigos Roy Vargas Del grupazo Por allá Que estuvimos en su festival Hace poquito Un saludazo Saludos Dice Martín Zacatecano Y a los invitados También dice El profe Ramón Bañuelos Desde Tepetongo Zacatecas Dice Saludos Cordiales Desde Tepetongo Zacatecas Estaremos En la feria regional Tepetongo Zacatecas El 24 de junio El mero día de San Juan Claro que sí Que creo que voy a estar Presentándome En el Teatro de Tijuana Del pueblo El día 28 Tal vez sí Tal vez no Rosalinda Gallegos También Aplausos Saludos Palpotro de Zacatecas Felicidades En la 4-6 Ánimo El compa Del 4-6 Ramón Bañuelo Está presente Lupita Válgame Ahora sí Que tenemos No alcanzamos Leti De Lira Saludos Para Aguascalientes Parroquia De la Inmaculada Concepción Ahora sí Hoy tenemos Bastantes personas Damaso Torres Saludos Al Potro Ya vamos a terminar Mariluz Dice Saludos Banda 4-6 Saludos Para el 4-6 Desde Perris California Bueno Muchos mensajes Pero Ahora Vamos a tener que ir A otro video Porque vamos a regresar Para ir directamente Al segmento Que es Remediología De La Buena ¿Qué te parece, Lorena? No, por supuesto Yo quiero saber ¿Qué onda con el remedio? ¿Qué onda con el remedio? Porque ya estamos No, Lorena Ya te noté No, fíjame los huesos Ya te noté Que me notamos, amigo Bien emocionada Bueno, señores Vámonos con otro video Señores, ¿de quién? Nada más y nada Es que un video De su compa Martí El Zacatecano Quiero beber ¿Quiero beber? Yo también Yo también Todos queremos beber Todos queremos beber ¿Lo quieres beber? Martín, quiero beber Martín, quiero beber ¿Quieren beber? Vamos Todos queremos beber Vamos con el video Para beber Primero, vamos a tener video, señores De quiero beber Y regresamos Todos queremos salir Con grupo La banda 4-6 Regresamos, amigos ¿Quieren beber? Todos queremos beber Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Yo tengo un delay aquí Hoy se me levanté Con ganas de llorar Porque ella a mi lado Ya no está ¿Qué voy a hacer? Mi vida se me va ¿En dónde estás? Dime, mujer ¿Por qué te has de marchar? ¿Acaso yo no te supe brindar? Todo el amor Que me pedía Si quiero beber Traiga más licor Que voy a olvidar A esa mujer Que mi vida ha dañado Si piensas volveré Que te perdone Dios Si quiero beber Traiga más licor Que voy a olvidar A esa mujer Que mi vida ha dañado Si piensas volveré Que te perdone Dios No lo pienso hacer No lo pienso hacer Ya no hay amor Por culpa de tu error No fuiste más Que solo una ilusión Un espejismo Que se desvaneció No quiero más Ya tus mentiras Las he dejado atrás Y tu recuerdo Ya quiero olvidar Vete muy lejos No quiero verte más Ya no quiero más Amor Que trae desilusión Lo que quiero Es algo Para calmar Este dolor Y quiero beber Traiga más licor Que voy a olvidar A esa mujer Que mi vida ha dañado Si piensas volveré Que te perdone Dios Si quiero beber Traiga más licor Que voy a olvidar A esa mujer Que mi vida ha dañado Si piensas volveré Que te perdone Dios No lo pienso hacer yo No lo pienso hacer yo No 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 Gracias por ver el video. 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 También de esto vamos a usar jengibre, en este caso vamos a usar jengibre ya preparado, lo cual ya está listo, ya está disuelto. Y ustedes igual pueden agarrar el jengibre, rallarlo, poner un agua tibia, calientita, exprimirlo y colarlo y ya van a tener lo que es, pues ahora sí que el jengibre líquido ya lo tenemos ahí listo. Además también se va a necesitar el jugo de un limón, agárrame el limón, digo, nomás es uno, ¿verdad? La bola. Ah, nomás uno. Un limoncito, por favor. Está molita tan chica. Es que el otro día vino, es que el otro día vino, a veces se malinterpreta. Iba a ser guacamole, le digo, agárame la bola. No, el otro día vino un integrante y le digo, a ver, échale el plátano, metale el plátano acá y también se malinterpretó, pero bueno. Ahora sí, los que son, ¿quiénes son cocineros? ¿Por qué no eres normal, Lorena? Nunca es lo normal. Bueno, señores, vamos a hacer una agua súper, súper buenísima que es agua de sandía, agua con jengibre y con jugo de limón. Así es que bueno, lo primero que vamos a hacer, fíjate, es Viagra Natural. Compra, tranqui, apúntalo, por favor, ahí. Sí. Ricky, apúntas a Richard, por favor, sí. ¿Se va a quedar esto grabado? No, sí, esto va a ir. Ah, entonces, no hay problema. Sí, sí, ahí lo grabamos al rato. Señores, esto es recomendado para las personas que están teniendo problemitas pues en la intimidad, que de pronto su marido. Richard, que te hagas para allá. Otro. Oye, porque dicen que. No, 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 yo estoy bien. No me quiero meter en permiso de el chobarra, ¿verdad? Pero bueno, los ingredientes. Ingredientes, ¿sí? Se está sudando este, ¿no? De miedo. Y tan joven que está. Pero no le damos el. Es que me volteé a ver y me hizo sudar y dice, no, por eso. Vamos a empezar, amigos, por echar nada más y nada menos que el jengibre, lo cual es té de jengibre, pero es jengibre totalmente 100%. Le vamos a echar el líquido. Apúntalo, por favor. También, Lorena, parte el limón, por favor. Digo, para Richard. En dos. Te la parto. Se te está resbalando mucho el limón, pero ese limón va a ir despueso. Ahora vamos a ir con lo que es la sandía. El jugo de limón se lo vamos a echar al final. Así es que ahora vamos a partir la sandía. Se me hace que la parto, Lorena. Tu parto. Ya te vi que estás nerviosa. No, para nada. Bueno, vamos a ver. A mí nada me pone nerviosa. Como que las rebanadas de sandía, como las que se vendían en el pueblo con chilito y pico de gallo y toda la cosa. Ahí en la plaza, ¿no? No se puede manosear, Lorena. No, no la estoy manoseando. Nomás me estoy tocando los verdes. Ya le metiste la lengua, Lorena. No, ay, Mati. Me estás haciendo quedar mal con el público que te admira. No, no, para nada. Sí, ahí no. No estás haciendo nada, no estás haciendo nada, Lorena. Por supuesto que no. No, no estás haciendo nada. Ahora vamos a echar pedazos de sandía aquí. Ay, ¿por qué en la licuadora? ¿Por qué no a mi boca? No, porque esa panamaca va a ir al ratito. Está tan roja, tan deliciosa. Está tan bueno. Apúntale por ahí, me apúntale por ahí porque para Richard. Ahí vamos. No le dejes a blanco para poderle darle una mordida. No, pero de todas maneras, viejo. Se ve que en la noche lo ocupa. Lorena, espérate, Lorena. Lorena, espérate porque. Es que la sandía está súper roja. Eso sí, está muy sabrosa. Fíjate que la sandía también es afrodisiaca, entonces a Lorena le va a hacer efecto. Le va a hacer efecto a Lorena. Me va a hacer, me va, no, no, no quiero porque sabes, soy soltera. Lorena se va a poner media, media, a medias cachas. No, yo soy completa, no soy media. Vamos a hacer, señores, vamos a hacer licuado o jugo para, como para, vamos a decir, como para dos, tres, cuatro, cinco personas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ok, yo no alcancé ahí. No, yo no quiero porque soy soltera. Yo no lo ocupo. Le cedo el lugar a Toche. Bueno, después de esto vamos a ir a ver otro video, señores, vamos a ver un video mientras tenemos nuestro técnico. Luego sigue Sony por cualquier cosa. Pero antes de que terminemos el jugo, vamos a licuarlo. Y en lo que está licuado esto, entonces vamos a regresar con el jugo ya listo. Así es que vámonos con el video. ¿De quién sigue el video? Por ahí. Aquí me quedaré, José Aguilar. Vámonos con el video de José Aguilar, que también estuvo con nosotros. Y bueno. Ya aquí me quedaré. Aquí me quedaré. Vámonos, échale al video y ya regresamos. Seguimos ya casi en un momentito. Hoy me quedaré. Hoy me voy a despedir, de tu lado y para siempre. Ya no quiero verte más. Ya no quiero ni acordarme del amor que te tenía. Siento tanta decepción de tu amor y de mi vida. Te burlaste de mi amor. Me dejaste el corazón destrozado y sin valor. Pero aquí me quedaré para ver si un día regresas. Inimplorándote perdón, implorando quien te quiera. Pero ya será muy tarde. Pero ya será muy tarde, porque ya mi corazón... Por tu falsa decisión, por tu infame y cruel traición... Destrozado lo dejaste. Música... Música Pero aquí me quedaré Para ver si un día regresas Implorándote perdón Implorando quien te quiera Pero ya será muy tarde Porque ya mi corazón Por tu falsa decisión Por tu infame y cruel traición Destrozado lo dejaste La licuadora después de ahora sí que hacer nuestro jugo de sandía Que bueno, vamos a proceder ahora a mezclarlo con un poco de agua natural Ya que pues lo hicimos, tenemos jugo, el jugo está concentrado Aquí estamos más jengibre Todos dijimos que teníamos el jugo de sandía Ahora vamos a echarlo, mezclarlo pues con agua Para que podamos todos ahora sí que disfrutar de un delicioso jugo Viagra, viagra natural Podríamos un jugo viagra Así es que, bueno Para los que ocupan Para los que ocupan, nada más Por ahí denle en dos vasos Ok, señores, ahora vamos Vamos ahora a escribir Yo me la agarro Muchachos, despejense muchachos El zumo de un limón Ahora vamos a echarle el jugo de un limón Por ahí Digamos Estamos hablando No lo revuelvo Échame el otro limón Y bueno, pues yo lo estoy exprimiendo Porque obviamente pues Por más fuerza Porque se trata de fuerza Que se trata de fuerza Ahora sí, bátenle, Lorena Vamos a batir, señores Y después de esto pues vamos a saber Qué es lo que sabe Ahora sí que este juguito Que vamos a mezclarlo Y este Vamos a mezclar Para que todo tenga porciones totalmente iguales Esta noche estos chicos salen Esta noche Correteando papá, chica Es viernes Te voy a corretear Digo, te voy a corretear Te va a corretear Es peligro Ok, muchachos Ahora sí Es viernes ¿Quién va a querer jugo? No, pues Ahí está Salió en cámara Bueno, vamos a repartirles jugo para todos Este Por aquí tenemos bastante jugo para el compa También quiero decirles un detallito Que de este jugo Les sube la presión arterial Para que ustedes sepan Por aquí Vamos a las tres Todavía no Espérate Ya está ansioso Vamos a hacer un brindis ¿Yo? Ok Ya ves, yo poquito Tú más Ahora sí, dale Yo poquito Ahí está yo poquito Ella sabe que yo necesito poquito también Hombre Martín sabe que Corro peligro esta noche No, Martín No, eso sí Bien lleno Es que Pues ahí está mi compa Toche Si las dudas Compita Vámonos por acá Usted porque se ve que ya está medio carioso Hazte para allá Hazte para allá Le vamos a dejar un vasito al técnico por aquí Porque también Sí lo ocupa Mi compa Daniel Sí lo ocupa Ahí estaba mi compa Ok A ver señores Vamos a ver de qué sirve Les decimos que este es una viagra casera que nos recomendaron Así es que es un juguito bastante saludable Bien natural que le va a subir ahora sí el líbido Así que a la arriba Salud Abajo Al centro Y hasta donde quepa Ámbro Pues yo con cáscara de limón Oye con cáscara de saldía Compa si tiene baño verdad A ver si no le sabe ese quidillo ¿Sabes qué Martín? Lorena Ya empezó Ah no, no, a mí no me menciones No, 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 permíteme A mí no me menciones Permíteme Permíteme Además te quiero decir una cosa Por favor Nos disculpa Vamos Ahorita ven Ahorita ven Ahorita ven Ahorita ven Bueno Ahorita ven Ahorita ven Ahorita ven Bueno amigos Oye aquel Papi Oye aquel Papi Amigos vámonos con el siguiente video Y ya regresamos para hablar sobre las bandas Los proyectos y todo lo que hay de venir Así es que vámonos con el siguiente video ¿De quién dijimos? Martín Miranda No se vivir sin ti Martín Miranda No se vivir sin ti Que nos mandaron justamente del norte de California Y ya regresamos aquí Con su amigo Martín Sacateca de Lorena Harris Y la banda 4-6 Aquí es musicalísimo Te ver Y ya regresamos Y ya regresamos Soy desesperado Y no sé qué hacer Me duele aceptar que yo de ti me enamoré Soy tu prisionero y tienes mi mundo a tus pies Si no te tengo cerca Si no te tengo cerca creo que voy a enloquecer Porque te amo Porque te extraño Y a tus caricias Y a tus caricias Me acostumbré Tú eres mi vida Tú eres mi todo Si no te tengo Me siento solo Yo sin tu amor Yo sin tu amor No sé vivir No sé si no te tengo No sé si no te tengo No sé si no te tengo se larga si no estás conmigo, tú eres lo más hermoso que yo he conocido, tú eres la razón por cual yo sigo vivo, porque te amo, porque te extraño y a tus caricias me acostumbre, tú eres mi vida, tú eres mi todo, si no te tengo, me siento solo, yo sin tu amor, no sé vivir, porque te amo, no sé vivir, porque te amo, no sé vivir, porque porque te extraño y a tus caricias me acostumbre, tú eres mi vida, tú eres mi todo, si no te tengo, me siento solo, yo sin tu amor, no sé vivir. Y bueno, regresamos amigos, ya estamos de regreso. Y nadie aplaudió. Es que tomaron el diagra natural. Ya sé que en vez de levantarles energía, les dio bajón. No, no creo que había sido así de su manera. Yo, ahí te va viejo, yo se aplaudí, yo se aplaudí, mira. ¡Ah! Ya, vio Efe. Y aquel está celoso, mira, aquel está celoso. Aquel, no lo sé, voltea y dice, ay, ¿y sabes lo que dijo? ¿Qué? Yo lo conozco a él y dice, ese hombre es mío. ¿Con mi primo o no? Oigan, muchachos, fíjense que yo he ido por ahí, es común que se dice que en las bandas, hay muchas, en los grupos musicales y en las bandas hay mucha mariconada, ¿será cierto? Ay, no es cierto. ¿Qué es esto? Que se cogen mucha confianza, que hay manotazos por ahí para acá, ¿será cierto? ¿Qué opinan ustedes de esto? No confianza, nos cogemos cariño. Cariño. Ay, pero no es cierto, no es cierto. ¿Desde que dormimos juntos y dormimos juntos? No, ¿sabes qué, mira? A veces todos, todos jotorreamos nosotros. ¿Ah, sí? No, no es jotorreo, viejo. Yo te digo, yo me agarro joteando a veces en el micrófono, me agarro joteando, todos llevamos un joto adentro. Mi compa Richard lleva como dos. Lo malo que se le olvida cuando llega a su casa y quiere seguir haciendo lo mismo. No, no, sí, pero después me acuerda a mi Richard, mi amor, ¿estás bien? No, te digo, fíjate, el otro estaba joteando y yo, pero estaba joteando, o sea. Yo no le permito, yo no le permitiría a mi pareja que pudiera hacer eso. No, pero, no, déjate, te digo, es que yo estoy, es mi trabajo, es mi trabajo, estaba joteando y el otro día. ¿Qué trabajo es jotear? El otro día estaba mi Martín, mi Martín estaba ahí en un concierto de nosotros y yo dije, ah, estaba joteando, dije, sí, y se acercó Martín y me dijo, si te vas conmigo, te doy este reloj. ¡Ah! ¡Ay, el reloj! ¡Ey, mi reloj! ¡Ah! ¿Qué me dijo ahí? No, no te creas, yo tengo mi chava, yo tengo mi chava. Bueno. Martín, oye. Mira, mira. Martín, por eso es que venimos todos, porque también queremos reloj. ¡Ay! Ahora resulta que era buena. No, 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 déjate, te digo. Buena, buena broma. No, 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 no se crea, no se crea, no se crea. Yo sé. Yo, 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 yo tengo mi chava. Yo tengo mi chava. Su chava, no se llora. Yo tengo mi chava. Bueno, le digo Salvador, pero se llama Salvador, pero mi chava. Se llama Salvador. Fíjate que tenemos una cosa nosotros. Tenemos algo, nos tocamos, jugamos. La banda, yo he estado con muchísimas agrupaciones, como tú lo sabes, muchísimas agrupaciones. Y entre más gente, y tú debes de saberlo también, Lorena, entre más gente haya en la agrupación, hay más problemas. Sí, ¿cierto? Aquí, con la banda 4-6, créeme, créeme que nadie tenemos problemas. Todos nos vemos, como estamos jugando ahorita. A ver, a ver, ahorita, como acabas de decir, acabas de mencionar algo. En una presentación, el, ¿cómo se llama este? El tarotero, tarotero, tarotero. Tarolero. El tarolero hizo su berrinche y se fue. Pero, ¿quién salvó la banda? ¿Quién salvó esa noche? Mira. Este niño. Este niño, muy cierto. Este niño. Felicidades, mijo. A ver, una anécdota, por favor, va acá. En la trayectoria de la banda, que pues, pues como todo, tenemos a veces altas y bajas, a veces que pues no nos entendemos por alguna razón, razón, por cualquier razón motivo. Llegué a mi casa, le comento a mi esposa, ¿sabes qué? Caso esto, y pues vengo un poquito triste. Pero a la vez vengo contento, porque él todavía tenía cuatro años, me parece que tenía. Y él llegó con una motivación a su casa diciendo, mami, ahora sí toqué mucho. Ay, hermoso. Porque tocó dos horas. Oye, una preguntota, y estamos presentando y todo, pero este chico de verdad se avienta las tocadas, oye. Sí. ¿Toca clarinete? Clarinete. ¿Principalmente qué es tocar? Principalmente está tocando lo que es las tarolas, pero su segundo instrumento, por decir ahorita, de cajón, cajón, sería el clarinete. Oye, ¿de veras que las tarolas? O sea, las tarolas es algo... ¿Eres tarolero, de veras? ¿Cuántos años tienes, mijo? ¿Seven años? ¿Six? ¿O cinco? ¿Siete años? Oye, pero la verdad, esto es algo de admirar, porque yo pensé al principio, yo les juro que yo cuando lo vi en las fotos, pensé, dije, bueno, yo creo que el papá lo lleva para que se vaya dando una idea cómo, y se le ponga, agarra el clarinete, que no está tan pesado, pero pensé que en realidad era como un tipo de juego. Sí, es lúsico, ¿verdad? Claro, y cantas también, ¿verdad, mijo? Sí. Oye, ¿no cantan de cri-cri o de esas de niños, de canciones? No, no le gusta eso, le gusta puro bélico. ¡Ay, Dios! Te voy a decir algo, te voy a decir algo. Ya me agüitaron. Mira, yo cuando, yo cuando, este, una vez estaba viendo a Richie, él se quedó, tenemos un, algo cuando decimos, tenemos una, una sorpresa para la quinceañera, para la X, donde estamos tocando. Y, y, y Richie viene a tocar, pero, él se quedó ese día con nosotros, inclusive estaba tocando una canción de, el Bú de Tijuana, se quedó con el Bú de Tijuana. Yo sé, y los muchachos que saben, saben de música un poquito, y conocen el Bú de Tijuana, saben que en la tarola hay muchos, muchos cambios. A mí, en lo personal, me impactó mucho, me llamó mucho la atención, decía, ¿cómo lo está sabiendo? Y, oye. De verdad, él tiene mucho talento. ¿Está subido, cuando está tocando, está subido en algo? Sí. ¿Está subido en algo, verdad? En una, en una silla. Fíjate que, fíjate que yo, a mí se me hace esto buenísimo. ¿Quién, quién dices? No, no, el músico. Oh, porque Richie está subido en mí, a veces, cuando está cansado. Me imaginé. Y de ahorita, yo creo que se viene conmigo, después de que le diste el, el, el viaga. Vamos, déjame, déjame checo rápido. ¿Cómo les va funcionando la bebida? Más o menos. Oye, Martín no me preguntó así, pero yo corro, pero digo. Martín. Corro, pero digo, Martín. Oye, ya quiero que te lo encontre la idea. Oye, pues, la verdad, felicidades, porque es algo diferente. Hemos visto niños que van, tocan algo y lo otro, pero la verdad, es algo de impresionante, algo que, la verdad, algo que se tiene que enseñar. Ustedes no tienen videos donde está tocando, que demuestren. O sea, que se vea que realmente está tocando, porque la verdad, es algo único. Sí, de hecho, de hecho, en cada presentación que vamos, siempre tenemos una persona que le mandamos saludos, Jackie. Saluditos, muchas gracias por el apoyo. Que siempre nos anda grabando y lo filma a él cada evento que vamos, como él está tocando en vivo. Jackie, un saludo. Ok, buenísimo. Y desafortunadamente, a veces nos dicen, le digo, desafortunadamente, a veces nos dicen, ¿pero ustedes son los que traen el niño? Sí. Ok, porque si no, no van para mi fiesta. Si no va él, no nos llevan a nosotros. Oh, tiene su seguidor, ¿verdad? Sí, ya tiene su seguidor. Buenísimo. Oye, hablando sobre la banda, ¿cuánto tiempo tiene que empezar la banda? Mira, la banda tenemos poco tiempo. Tenemos cuatro años, gracias a Dios, que iniciamos este proyecto. O sea, cuando inició el COVID. Exactamente. ¿Por ahí? Sí, para allá iba. ¿Para el COVID o para esa fecha? En el COVID, en lo que era todo lo que fue el tipo de pandemia, gracias a Dios, nosotros trabajamos toda la pandemia, escondiditos, pero trabajamos toda la pandemia. Era difícil. Ya nos va a andar, compadre, ya está diciendo que trabajamos, eh. Ya nos andaba. Oye. Ya, ya, ya. Oye, espérate. Oye, ¿y si a nadie le pegó el COVID? A nadie le pegó. A todos los pegó. Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no. Oye, ya la regaron porque ahorita dijeron que estaban trabajando durante la pandemia y a las personas, como les dieron el dinero, se los van a querer quitar de nuevo porque no trabajaban. Compadre, pues ya hicimos taxis también nosotros. Ah, bueno, ya pasó, ya pasó ese rinco. Ya también nos pasó los taxis, ya. Muchachos, qué buenas experiencias, bueno, me voy a atrever a preguntarles esto, pues hay que decir, una mala experiencia que hayan tenido de trabajar en la banda, a ver, una mala experiencia, algo triste, algo que, algo, sí. Fíjate que malas experiencias casi no hemos tenido. Lo que sí hemos tenido es como a veces días tristes que a veces toca trabajar cuando ha fallecido una familia de nosotros, que es lo más difícil, pero tenemos que trabajar y tenemos que estar ahí porque pues el cliente pues siempre nos está esperando de estar ese día para amenizar su fiesta y pues le agradecemos de todo corazón que nos sigan buscando, nos contrasten y pues tenemos eso de que nosotros tenemos que trabajar. Mira, aquí hay un comentario que dice José Luis Hernández, Ricky Santiago, el niño, ¿no? No sé, nada más está haciendo bulto ahí como que no habla nada. Es este. Ok, oh, oh, perdón, perdón. A ver, Ricky, di algo porque dicen que te saquemos. No, 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 si sabes qué, la neta tiene razón, si está haciendo bulto nomás. Si está haciendo bulto. Lo traemos porque es la imagen de la banda, nomás, no va a lo que, ni pita ni nada. Pero no es el carita que hacen, no es el que meten en los videos. Pues sí, sí, o sea, por eso es lo que te digo, o sea, él no hace nada. Los videos musicales que viene, pues, ya me hace nada. Ah, no sé. Y es el que le preguntan, ¿qué pistas toca? Y es el que dice, pues, eso es su jale. El licón, ¿cómo te da un saludo para ese baby? Es su jale. Ok, aquí tengo una pregunta para Ricky, el baby. Richie. Richie, perdón. Ricky. Richie. ¿Cómo te sientes trabajar? ¿Cómo te sientes trabajando con este grupo? Yo estoy bien, pero no más. Yo estoy bien. ¿Sí disfrutas trabajar en la banda? Sí. ¿Cuando estás tocando allá arriba en el escenario, no te pones nervioso? No. ¿No sabes qué es eso, Rocky? No, no sabes qué es nervioso. ¿Qué es nervioso? ¿Qué es nervioso? ¿Qué es nervioso? ¿Te pones nervioso en el escenario? Ah, no. ¿No? Es que la verdad él no sabe qué es porque es para él, es natural, ¿no? Sí, es natural. ¿Tienes ganas de ser cantante algún día, Richie? Ah, sí. Ahí está. Así es que, bueno, hay que... De hecho, ¿preparó algo? ¿Lo dame de una vez, comparen? No. ¿Sí? ¿Algo preparado? ¿Lo dejamos? ¿Qué te parece si lo dejamos? Como para lo último. Excepto tú, tú eres el... Bueno, lo que pasa es que también tenemos otras cosas que tenemos que hablar de la banda. Ahorita volvemos con esto, muchachos. Dentro de esto, ¿qué instrumento toca? Yo toco el clarinete. ¿Tranete? Solista. Yo soy el segunda voz. ¿Segunda voz? Segundero y trombonero. Segundero y trombonero. ¿Por aquí, tarolero? Primera voz y animador también. ¿Ahí? ¿Y por acá? Tamborero. Así es que, bueno, aquí tenemos una tambora. Tenemos un bajo quinto. Primera voz. A lo mejor nos echamos por aquí un sonido para las personas que... Bueno, a lo mejor en ratito nos vamos a hacer una primera, una canción a capela para todos ustedes. Mientras tanto, amigos, regresamos después de este video para también seguir, darles seguimiento a todas las personas que nos están viendo, como José Flores, como José Luis Hernández, como Sandy, para todos los que están ahí. Así es que, muchachos, pónganse listos con sus celulares, con sus saludos. Y después de este video... Martín, no me pregunta, me está preguntando mi compa, que si nos podemos ir al baño, que si no hay nadie en el baño. No, estaba cada vez ocupado, pero no digan nada. Oh, no, perdón. Yo pienso que había cortado. No, tú también lo cortas. Perdón. No, no vamos a ir, entonces. No, vamos a comenzar. Que vaya en el baño porque corre peligro. Es que del baño no. Y, muchachos, vámonos directamente a ver el siguiente video y ya regresamos con Manda 4.6. ¡Bien! ¡Bien! Ponga like. Opares, ¿y de verdad estás en discapacidad? ¡Bien! Batalla de Puebla, una historia para nunca olvidar. El rugido de... Por las cosas de la edad, Por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuéntanos a mí Que cambiaste hasta tu forma de decir Que a alguien adorarás con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Hazle sentir Hazle sentir Lo que en mí te gustó Inventame Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años Construye con sus años mi existir Construye con sus años mi existir ¡Bien! ¡Bien! ¡Y por supuesto que te ame como yo Tv Por supuesto Oye Por ahí se fue en negro Un pedacito de negro Y bueno oye tenemos saluditos para toda la gente muchísimas gracias oye primeramente muchísimas gracias a todos ustedes que están viendo desde casita a Frank Sánchez al compa moreno de volada volteo para allá sereno moreno con otro se enojó porque le estaban sacando fotos y se enojaba porque la quería blanco y la quería colores es que no va a salir blanco y negro oye también vamos a mandar un saludo a Daniel Meléndez que nos está observando pero no está comentando nada Daniel muchísimas gracias se le manda un aplauso y ánimo y muchísimas gracias y un aplauso así que haciendo posible este programa también un saludo saludito para Frank Sánchez dice por ahí José Luis Hernández dice dile a Ricky Santiago Hernández que saque las frías mejor dice ah sí sí porque las calientes están ya están décimas o sea que las frías están mejor que las calientes sí exacto dice banda 46 ahí está presente también dice ánimo saludos al potro de Zacatecas de su buen amigo el Tijuana Tijuana saludote viejo ahí estábamos viejo estamos al pendiente de pérdida hasta la gente de Tijuana le voy a mandar un saludo a Karina y Cindy hey aquí está tu este modo ya se anda metiendo en camisa cuatro varas tecladero dice tecladero paraíso tropical saludos para tecladero paraíso tropical tecladero ahora me sonó muy tropical esa música lo cual se me hizo muy bien y bueno señores volviendo a la banda ¿qué proyectos tiene la banda como banda 4-6? ¿por qué? primeramente ¿por qué se pusieron banda 4-6? mira lo que pasa es que cuando iniciamos tocábamos tan feo que nos preguntaban pues ¿cuántos son? son cuatro o son seis pues le decidimos ponerle 4-6 no no te creas es una larga historia que pues a veces es muy difícil contarla por un poquito de tiempo pero algo resumido el muchacho que está aquí fue el que antes de hablar lo primero que decía era 4-6 este chiquito este pequeño mira pues se inventó el nomás entonces lo que pues cuando empezamos nosotros ¿y cómo le ponemos a la banda? pues este güey dice pues no habla pero dice 4-6 4-6 próximo Julio Iglesias el próximo Luis Miguel ahí está y está hablando de Richie no 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 Richie está diciendo Richie yo por supuesto es niño el baby es que son tres Ricardo Ricky él se parece a Luis Miguel una vez nos dijeron ¿sabes qué compa? te pasas a Luis Miguel le dijeron a Richie a mi compa a mi compa Moreno le dijeron te pasas a Luis Miguel y yo le o sea yo me molesté ¿por qué Luis Miguel? dijo en lo gordo le digo en lo gordo ¿en lo gordo qué? en lo gordo que caen los dos güeyes resumido oigan muchachos ah no pues tiene un toque suavecito de quemadito él no es más blanco es más blanco ¿quién dices? Luis Miguel estamos hablando de él no de él oh el Richie no estamos hablando de Ricardo no no una pregunta para el niño ¿cómo te sientes trabajar con adultos? ¿no te gustaría tener un grupo de puros niños? ah no ¿por qué? ¿más a gusto con adultos? sí ¿por qué? porque ahí se los puede mandar guay pues simplemente se siente más a gusto guay mijo dice what no te creas no estás no estás te voy a platicar una anécdota una anécdota una ocasión ajá estábamos en el autobús de la 4-6 ajá llega una muchacha y pregunta le pregunta a mi compa Richie a Ricardo Moreno le dice ¿cómo te llamas? y él no quiso decirle Ricardo no quiero decirle yo soy Ricardo o sea y yo estaba a un lado de él le dice yo me llamo yo me llamo el este ¿cómo se llama el del este muchacho de que del barco ah el nanito no 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 el este el este del el barco no el grande te acuerdo de lo que dijiste ¿dónde iba a nacir? ey ey ¿cómo se llama? el Titanic ¿cómo se llama? el güero Di Carpio Leonardo Di Carpio dice me llamo Ricardo Di Caprio y la muchacha se quedó viendo y dijo ¿cómo que te llama Ricardo Di Caprio? y yo ya yo lo estaba viendo dije este güey no se llama Ricardo Di Caprio dijo no yo soy Ricardo Di Caprio y ya la muchacha le dijo pues yo creí que yo sabía que el Titanic se hundió no que se quemó dice lo siguió quemando lo siguió quemando volviendo a re no te creas no te creas no te creas Fernando volviendo a ubicarnos sobre el plano de la banda ¿qué planes hay de la banda? mira recientemente lanzamos nuestro primer sencillo me gusta jalar la banda búsquelo en redes sociales Facebook Spotify en todas las redes sociales está búsquelo como me gusta jalar la banda de la banda 4-6 el primer sencillo ahorita estamos trabajando en otro más que primeramente muy pronto saldrá se llama La Reina del Trono La Reina del Trono habrá una canción que sea el vocalista él que sea él el que canta va a haber muchas canciones donde va a cantar él ahorita viene una que va también va a salir oye para un buen video estaría muy bien algo así algo único la verdad yo creo que que se tienen que movilizar para sacar un video con él como la imagen principal porque puede funcionar como que al mil fíjate que hay una cosa nosotros como banda cuidamos mucho todos opinamos todos opinamos como Richard es el causante de que se fue de los originales que empezó la banda pero nos da la oportunidad a todos de hacer nuestras propias creatividades pero ustedes también son los que le dan a él la oportunidad de aceptar claro todos aportamos fíjate en lo personal yo lo que es y está mal que yo le digo pero lo voy a decir la canción que está de punta ahorita me gusta hablar de la banda gracias a ellos gracias primero a mi padre Dios porque me dio la oportunidad de que ellos me aceptaran soy el compositor de la canción esa pero viene un tema y vienen varios pero viene un tema ahorita con Richard más adelantito estamos cuidando ese la dicción aprendiendo de que tiene 7 años está chiquito entonces le tenemos dar su espacio también a él para que el día de mañana reviente pero lo estamos preparando mi compadre lo está preparando si claro porque van a meter a un mundo de puro adulto que no va a usar su niñez buenísimo muchachos tengo entendido que todavía están trabajando en sus primeros videos oficiales de la banda claro que si muy pronto estamos trabajando en nuestro primer video oficial igual vuelvo a repetir de me gusta jalar la banda muy pronto también la vamos a estar estelazando oiga lo bueno que le pusieron me gusta jalar y le pusieron banda porque si le hubieran puesto y si no le hubieran puesto banda entonces me gusta jalar imagínate venimos antes aquí con remediología me gusta jalar y nos vamos allá no que pasó a ver a ver no pongan atención cuando viajan muchachos porque esto es una realidad cuando viajan quien y quien duerme junto quien duerme con quien mira la última vez es que jajaja 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 no pero ahora sí oye viejo te encargo la receta ¿verdad? si te encargo la receta por favor si ya está cortada te platico del último viaje que hicimos a Las Vegas créeme que nomás rentamos los cuartos pero nadie durmió jajaja jajaja se oían no 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 si si dorm no si dormiste acuérdate en mis brazos jajaja bueno no no dormimos ese día pero ya cortó buenísimo ya cortó todo quieres decir todo quieres decir con secretos ¿qué te parece si mandamos un saludo? saludos vamos con un saludo Lorena dimos sí claro que sí al tigre de Sinaloa que nos está observando que antes era el chapo el chapo de Sina oh perdón el tigre el tigre de Guerrero ese tigre de Guerrero ahí está antes era el chapo de Guerrero muchas gracias por estar saludos échale saludos saludos para Jacqueline Cortés saludos saluditos muchas gracias saludos para Pilar Antonio aquí a Pilar muchas gracias saludos que sigan los éxitos grandes bendiciones muchas gracias ahí está Juan Carlos Millán saludos para todos muchas gracias compadre muchas gracias por seguir recuerden síganos en redes sociales facebook instagram y twitter en todas las redes sociales hasta OnlyFans creo que vamos a abrir compadre buenísimo buenísimo dice también dice por ahí Damage Torres dice saludos a Lorena de Karina y Cindy saludos para usted hijas está mandando un abrazo y un besote hijas mías ¿quiénes son ellas? las hijas de él saludos también saludos también para nuestra linda y querida amiga Adela González desde Michoacán para allá saludos a la gente y a la gente hey Vali saludenos para allá también nuestra amiga de Chile le mandamos un saludo a su Chile a su país 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 dices que yo también y a ti que sí no no con eso que nos acaba de dar viejo imagínate es que ella siempre nos saluda desde Chile y siempre dice amigo felicidades te mando un saludo desde mi lindo Chile siempre nos dice eso ¿pero cómo se llama? Martín se llama Carmen por favor noble de Chile ahorita ¿cómo se llama ella? ¿cómo se llama ella? Cindy Cindy entonces no es como la que te saludó a ti que te dijo enjoy el Chile por favor su país después de su Chile amiga que no es como el que le mandó saludos a mi Richard que le dijo me llamo Raquel oigan note ¿qué enfoque le dan ustedes a la banda? ¿qué música se vientan? más como música romántica baile corridos bélicos ahora ¿qué tipo de música? siempre hemos tratado de complacer a todo público porque pues para todo para todo tenemos gracias a Dios de hecho pues de la región donde vienen los muchachos porque es de Oaxaca también tenemos la fortuna de también tocar música oaxacaña ¿cómo se llama compadre? ¿cómo se le puede decir a eso? música oaxacaña ¿verdad? música oaxacaña regional regional ¿verdad? porque yo también estuve fíjate que mis músicos eran por allá y también tenían unas canciones que eran muy tradicionales de por allá y la verdad pues es algo diferente así es que bueno amigos recuerden que pues hoy tenemos la presencia de banda 4-6 y bueno estamos y bueno ya casi casi nos vamos pero antes de eso todavía tenemos más que ver más que platicarles anécdotas planes así es que vamos con otro video que ya casi es de los únicos oiga muchachos no hemos entonado ni una primera ni segunda voz ¿alguien toca guitarra? no el niño el niño alguien toca acordeón tarola tú no espérame pregúntales pregúntales bien ¿qué pitos tocan muchachos? aquí ¿qué pitos tocan? y te van a contestar todos esta era la antesala para venir a tu programa y después de esto te cuento así que comprometernos a que vamos a venir con la banda completa para todos ustedes y para todo el público que está presente para que no se pierdan la transmisión de Musicalísimo TV porque ahí vamos a estar transmitiendo cuando venga la banda completa si nos permites si nos permites Martín y si nos das oportunidad de traer toda la banda completa ese día vamos a comprometer a Lorena a que esté aquí no, ella va a estar aquí no, pero ese día el día que venga la banda de hecho ¿sabes qué? te voy a decir una cosa ahorita Richard hizo todo lo posible hizo todo lo posible él es una persona que tiene que tiene a su mando mucha gente que viaja en todos Estados Unidos y ahorita el tubero Richard Moreno Richard entonces ahorita viene el tubero bueno, no sabemos si alcanza a llegar pero Richard hizo todo lo posible para que lo mandó a San Francisco en vez de mandarlo a Miami a Miami no, transformarlo no oye, si llega el tubero si llega el tubero nos aventamos otra si llega el tubero vamos a hacer una base y una canción con primera y segunda voz ajá bueno bueno señores ahora sí una sorpresita también más adelante vámonos con uno de los últimos videos ya el último saludo el último saludo vámonos la Amalia Sky la güerita Amelia Amelia la güerita güerita te amamos eres una fan de musicalísimo al 100 siempre está con nosotros viernes hasta viernes saludos a la lena vámonos señores vámonos con el siguiente video de quien dijimos amigos te quiero para mí de banda alta potencia yo también te quiero para mí le mandamos un saludo a todos los músicos de alta potencia que ya vienen directamente hasta Los Ángeles que van a estar tocando por allá en Lidos Night Club este fin de semana y por supuesto van a estar por aquí con nosotros haciéndonos una mini entrevista y por supuesto haciendo una verbena una plática una convivencia saludos alta potencia especialmente a la torta a los solistas y bueno pues ahí estamos vamos con el video te quiero para mí yo también te quiero para mí Richard yo también te quiero para ti Richard un saludo un saludo un saludo Gracias. 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 mi vida y me enamoré, en cuerpo y alma me he entregado a ti, siempre a tu lado te he seguido fiel, como se quiere a la libertad, como se quiere al calor del sol, como se quiere el fuego del hogar, más que a la vida te he querido yo, te quiero para mí, tan solo para mí, no necesito más, para vivir, te quiero para mí, tan solo para mí, no necesito más, solo a tu lado soy feliz. ¡Banda 4-6! ¡Banda 4-6! Y bueno, estamos de regreso, señores, gracias por estar con nosotros, Banda 4-6, por ahí estamos, también comentaron, estamos trabajando en el video, bueno, qué bueno que dijeron porque gente, pues quiere, dice que no salió su video, no salió su video, no, es que no tenemos, no tenemos el video de Banda 4-6 todavía listos, pero ya están trabajando en ellos, se cotizan mucho, se creen mucho, no, yo creo que siento que no quisieron estrenarlo aquí en Musical.com, no, 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 para nada, no, no, al contrario, diga la verdad, diga la verdad, al contrario, el jugo que hiciste, ¿era para adivinar o para qué era? No, ese se supone, se supone que ese jugo es para que, para que se vayan bien contentos o sea, oiga muchachos, hoy estamos, fíjense que hoy estamos con un plan de que justamente Banda 4-6 quiere hacer el regalo de 4 cachuchas o 3, 4 cachuchas para todas las, entre las personas que están ahora sí que pues ahí en el aire muchachos, conectados. Este es en honor del Día del Padre que va a ser pasado mañana. Así es que, no, 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 esto es en honor de la banda 4-6. Sí, 4-6. No, 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 pero pues celebrando el Día del Padre. No, pero ellos las quieren regalar. Así es que el primer nombre por ahí, Amelia Sky, vámonos Amelia Sky. ¿Quién más? Marilú Jiménez, Marilú Jerónimo. Marilú Jerónimo. Quiero una gorrita que diga yo ahí en el, te pongan en el comentario. Más bien, vamos a rifarlas entre las personas que están ahí. Luis Alberto Enríquez. Luis Alberto Enríquez. Imagínate, son muchos, estoy viendo que está mucha gente conectada. Michael Benítez o Michael Benítez. Ok. Gracias a toda la gente por ahí de todo México. ¿Benítez o no Benítez? No vino hoy. No vino, no vino Benítez. Adela González. ¿En serio? Sí vino, ¿quién? Adela González. Adela González de Michoacán. No, pero es de Michoacán, que está en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Damech Torres? ¿Damech Torres? ¿Cómo? ¿Damech Torres? ¿O Damaje Torres? Lo que voy a producir en español. ¿O Torres? ¿El tigre de Guerrero? ¿Por qué no me río esos comentarios? ¿Por qué no me río esas personas? Sí, sí. Ahí están. Lo que pasa es que te bloquearon otra vez. No, lo que pasa es que tiene un delay su celular. ¿Pilar Antonio? ¿Pilar Antonio? No, pero es que son los que están conectados, compadre. Los que estén ahorita conectados. O sea, los que están conectados, que están haciendo comentarios. Están comentados, están conectados. ¿Quién? Para el Potro Evangélico. Potro Evangélico. ¡Ah, bueno! ¡Oh, un saludo! ¡Saludos para el Potro Evangélico! Pero para ir a nomada, ¿eh? Saludotes. Saludotes para la raza por ahí, Tijuana. Para mi compañero, Tijuana. Jaqueline Cortés López. Jaqueline, un saludo para Jaqueline también, que está conectada con nosotros. ¿Quién más? A Dalí Meléndez. Daniel Meléndez. Daniel Meléndez. Daniel Meléndez. Sí, ya sé, ya sé. Frank Sánchez. Frank Sánchez. Hay tanta gente conectada, Compa Martín. Pues entre esos vamos a rifarlas. Mucha gente conectada. José Luis Hernández. ¿Quién más? José Luis Hernández. Dayan Alavés. Dayan. Alavés. José Luis Hernández, ponte a hacer algo, güey. ¿A qué? ¿Quién más? José Luis Furs. ¿Quién está, Daniel? José Luis. Furs. F-I. F-I. Bueno, de todas maneras, por ahí este. Soni. Soni. A la gente. Se le van las cuatro. Marvela. Lira. Marvela. Marvela Lira. Lira. Ok, ¿quién más? Ya casi mira. Tecladero. ¿Cómo? Tecladero. Pero recuérdense que están en Estados Unidos, en México. Yo no sé dónde están ellos. Ya valimos. Ya valimos. Bueno, si sale de este... Brianna Rivera, ella está aquí. Si salen de México, no pasa nada, nada más que nos tengan poquita paciencia. Mira. Porque para mandarlas para allá. ¿También se la mandamos, compadre? Es un poco, sí, sí, nada más que nos tengan poquita paciencia porque es un poquito más. Sí, va a estar dado. ¿Qué más, perdón? Brianna. Brianna Rivera. ¿Quién está? Ella es de aquí, de los Estados Unidos. Ok, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Parece que... ¿Qué es todos? Adelín Chávez. Marta de Lira. Marta de Lira. Ok. Adelín Álvarez también. Bueno, toda la gente por ahí que se ha conectado con nosotros. Con estos entran los que entran a la rifa, así es que vamos a doblar los papelitos. Hay mucha gente conectada, compadre Richard. Dobladitos, dobladitos, hechos bolita. Todos hechos bolitas, señores. Todos hechos. Cortados entre dos. Comenta, muchachos. Hay gente por ahí que se ha conectado con nosotros y les agradezco muchísimo. Sabemos que no todas las personas que mencionaron ahorita, Lorena y Martín, son las que están conectados. Hay muchísima gente. Imagínate tanta gente para ponerlo ahorita. Estamos poniendo... Pero vamos a hacer una cosa, Martín. Vamos a hacer una cosa. Y yo me atrevo a que me corra la banda 4-6 ahorita. Después de... Permíteme. Corrido. Corrido. Espérame. Después del viaje... No, espérate, güey. Espérense. Oye, yo me atrevo a que me puedan llamar la atención a algo de algo que me voy a comprometer yo o los voy a comprometer a ellas, a mi compadre Richard especialmente. Compadre Richard, ¿qué le parece, viejo, si el siguiente programa que vamos a venir, que Martín y Lorena nos hicieron el favor de invitarnos para estar aquí con ellos, con toda la banda, la siguiente vez que vengamos, ¿qué le parece, viejo, si traemos un traje, un traje... Sexy. De la banda... No. Un traje de la banda, el saco... No, no, sin tanca. Ah, espérate. Un traje y se lo regalamos en vez de... Ahorita regalamos cachuchas y le pongo a regalar un saco de la banda 4-6. Lo traemos aquí a Musicalísimo TV y traemos uno para regalarlo a la gente. ¿Qué le parece, compadre Richard? Sí, el saco que es el que renunció. Me gusta su idea. Pero... Pero... No. Hay muchas cábalas que yo sigo y por mi cábalas... Ah, no sea que se la van a andar pirateando y dobles, tres, edad... Sí, chau. Sí, claro que sí, pero para el público... ¿Qué les parece una cena? Para el público, las gorritas. Mira, ahí es sagrada. Una cena con el grupo y Lorena Harris y Martínez Zacatecano presentan... En la taquería esa de la esquina. No, vamos, lo pone la banda. Oigan, muchachos, ahora sí... Sí, claro que sí. Vamos a dejar de hablar porque ya estamos con el tiempo cortito. Mariluz Jerónimo dice... Yeah, gracias. ¡Eh, Mariluz! Ahora sí, señores. Aquí tenemos la mayoría de las personas que están... Como haciendo comentarios. Ahora sí que conectadas. De antemano estamos haciendo énfasis que todas las personas están en Estados Unidos. Usted les va a mandar la cachucha. Si sabe que están en otro país, por favor, por favor, háganos saber de dónde están porque de ahí depende de dónde se los mandemos. Así que, señores, vamos a sacar... ¿Cuántas cachuchas dijimos? Cuatro. Cuatro ganadores, señores. Cuatro ganadores. El niño Manosanto porque sí siempre tiene Manosanto. Él no es mañoso. Él no es mañoso como tú. Compa Martí. El niño no es mañoso, mijo. No, yo no. Se le ve la inocencia. Ok, vamos a sacar el primer ganador. Un papelito. Let's take one. Uno, mijo. Just take one. Ok, el primer ganador de una de las cachuchas de banda. Cuatro, seis. Se ganó. Se ganó, baby. Es de Marlene. Marlene, ahí está. Ahí está. La ganadora. Primera ganadora. ¡Aplauso! Ok, ¿cuál cachucha? Dile de una vez. La rosa, la roja. No, no, no. Son otras cachuchas que se les va a mandar. Sí, pero son de los colores. Estas son para aquí. Vámonos con otra de antemano. Se les va a mandar directamente. Así es que, Marlene, mándenos su dirección o díganos por ahí un mensaje que usted tiene su dirección para mandarles su cachucha, señores. Otro ganador. Mande la dirección de una vez. Sí, mándenos en inbox. Por ahí a Musicalista Inmoteve, si no a Martín del Zacatecano. Otro papelito. O la banda cuatro seis también. También, banda cuatro seis, exactamente. No, la banda cuatro seis no, porque pueden trampear. No, son muy honestos. Vamos a subir estos. También otro ganador es para el tigre, el tigre de Guerrero. Vamos, el tigre de Guerrero. Otro ganador que pertenece, nada más y nada menos a. ¿Cuánto le ha hecho eso? A. O cuatro. Dice, Joe, Joe, ¿qué? ¿Tú escribiste? Joe Lipet. Liffet. ¿Ya, verdad? Joe Lipet. Ahí está. Aquí tenemos. Joe Lipet. Joe Lipet. Ahí está. ¿Dónde le viene? Usted sabe, y si no, ahorita lo checamos el nombre. Por lo puso Martín. Ahorita lo vamos a chequear aquí su nombre. Manda la dirección, Joe. Manda la dirección, manda tu dirección. Y el siguiente y el último, señores, el último. El último ganador. Porque ya casi nos vamos, señores. Ahora sí que vamos con este último número ganador de todas las personas que han estado. Ojalá que no salga Sony y se nos ponga de antemano ahí. No sale, no sale. Y ya casi comenzamos con el siguiente paso. ¿Para quién fue? Jacqueline Cortés. ¡Oh, Jacqueline! ¡Vamos! Jacqueline Cortés, señores. Así es que ustedes por ahí son los ganadores. Jacqueline. Jacqueline, a todas estas personas que ganaron, por favor, con una condición. Tiene que reproducir esto, lo tiene que compartir este video. Por ahí está, ahí está. Claro que sí. Así es que, gente, bonita, muchísimas gracias. Vamos ahora a platicar, pues ahora sí que con la banda, sobre los proyectos que ya vienen a este año. ¿Qué dijimos que hay? ¿Cuáles son los planes? Ya tenemos la rolita que está en Spotify, síguela en YouTube también, que es mi colega, mi compadre. Todas las redes sociales ya están listas, arriba. Nomás vayan y búsquenla. Me gusta hablar la banda, banda 4-6, en Spotify, todas. Compadre, ¿puedo pronunciar algo que tenemos por ahí? Sí, claro. ¿Qué proyectos hay buenos? Algo, 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 algo que tenemos ahí. Guardadito. Guardadito. Dijera, este, ¿qué hombre es que usaba la gorrita así? ¡Moment! ¡Moment! Pero podemos decirlo, yo creo, sin, 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 sin decirlo. ¿Más al ratito lo decimos? Más al ratito. Todo su tiempo. Al ratito lo decimos entonces. Por par tijeras ya que el estripador. Exacto. Nosotros tenemos la, la rolita que ya está, búsquenla. Muy pronto, muy pronto traemos también la rolita nueva. La reina del trono. Se llama la reina del trono. Gracias. Te voy a decir, fíjate. Gracias, gracias. No, te voy a decir algo. Hace rato me dijiste que era la reina de tu trono. No, por eso, por eso es, es para ti. Te voy a decir algo, mira. A veces la gente, a veces la gente nos pregunta, a veces hay, hay gente que nos dice una canción, un corrido o que hable de esto, que hable de otro. En esta ocasión vamos a hacer un tributo a las, a las mujeres. De las mujeres. Eso, esa canción que viene se llama la reina del trono y es un tributo a la mujer porque vamos a decir, la mujer es una fregonería con H, la verdad, porque vamos a decir la verdad, o sea, la mujer. ¿Qué con H? Porque es una ch. Ah, con Che. H. Claro, pero es algo, es algo que estamos preparando, es algo que nuestro compa Campos, por ahí, el hermano por ahí, el compa Campos, está, está, está por ahí arreglando, hacer unos arreglos. Hay mucha gente, como te digo, mira, hay mucha gente que cada quien toma un rol, por ejemplo, él toma un rol, él toma otro, él toma otro y todos tenemos algo que, que, que estamos aportando. Oigan, muchachos, tengo por ahí algo, ¿qué, qué cosa es tan cierto, será cierto que es que tienen al potro de Sinaloa, el potro de Zacatecas lo tienen bloqueado o algo por el estilo, en redes o, ¿de dónde? Un chat. Ojo, por, por petición de eso. ¿Será que está, qué tal? Mira. Mira. Mira, no, te voy a decir la verdad. O sea, ¿mejor yo mire así o qué? Bueno. Te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir la verdad, ya que, honestamente estoy bloqueado de la banda 4-6 yo, fíjate, imagínate, estoy bloqueado. O sea, ¿el solista? Sí. Bueno, pues, su razón tendrá, ¿verdad? Mira, te voy a decir la verdad, este, es cosa que todos sabemos que los músicos siempre estamos como que con tu pareja, como que no está de acuerdo, que es el otro. O las que duermen juntos. En mi caso, en mi caso, en mi caso, te voy a decir la verdad. ¿Nadie quiere dormir contigo? No, no, ¿sí quieres dormir conmigo? ¿Cómo no? Nadie lo quiere. ¿Cómo que no? ¿Anoche dijiste? No, pero mira, ese día, ese día yo tenía mi pareja en ese tiempo, tenía mi pareja y ella no estaba de acuerdo que ella no hubiera con este tipo de músicos, o sea, por obvia razón. Sí, sí. Entonces, yo me gusta mucho la banda, me gusta mucho ellos, me gusta mucho estar con los compañeros, me gusta mucho la música, y yo les dije a ellos, como Richa siempre me estaba hablando, por amigos, porque siempre estamos bien contentos, y ese día yo le dije, ¿sabes qué? Hazme un favor, si yo voy, pero bloqueame. ¡Ah! Para que no se den cuenta, allá arriba. Ah, qué bueno, la verdad. Eso es la verdad. Me gusta. Qué bueno, la verdad, qué bueno. No, no soy Anelto. El tema que tiene la banda, una vez bloqueado, jamás es bloqueado. Ah, bueno. Oye, tenemos un saludo muy especial para el compa Jonathan Cortés, que por cierto, aquí tenemos su libro, Venciendo el Autismo. ¿No es Jacqueline? No, es Jonathan Cortés, que dice Venciendo el Autismo. La verdad, este compa Jonathan es un cantante que supuestamente tiene autismo, pero no se parece que tiene la banda, pero está subiendo como a la espuma. Un saludo para nuestro compa Jonathan. Yate con grandes celebridades. Sí, la verdad, ha tenido una respuesta increíble de todo el público, de promotores, programas de televisión, y bueno, pues cuando yo sea grande, quiero ser como el compa Jonathan Cortés. Jonathan, saludos, de aparte la 1-4-6, de verdad, mucho respeto. A mí parece ser que escribí un libro, ¿no? A toda la gente que tiene autismo, a toda la gente que está envuelta y está alrededor de la gente que tiene autismo. Te apoyamos, estamos contigo, te admiramos. Y va para arriba. Eres un fregón de los fregones. Dice aquí, muchas felicitaciones a tus invitados, amigo Martín, y bueno, ahí está Marta, Mart, Luis, Jerónimo, dice sí, Jesús Esparza, saludos para el CEG de Chuy, ¿para quién? Y bueno, ya casi nos vamos, señores, por ahí. La Londra de Sinaloa también nos está viendo, aunque no nos estoy viendo nada, pero la Londra de Sinaloa es un brezote. Oye, muchachos, quiero invitarnos para que no se nos falla fallar este sábado 2, por ahí, 2 de, no mentiras, ya estoy ando cuatrapeado, el 22, el 22, el 22 de junio, por allá nos esperamos en este bonito, tardeada, quermés, al estilo, ahora sí, como Max Zacatecas, por ahí chequen nuestras redes sociales, por ahí vamos a estar dirigiendo. Y bueno, también nos vemos en Tepetongo, Zacatecas, este 28 de junio, donde voy a estar cantando con Cerreño, Norteño Banda, Norteño Contuba, y finalmente con una bandronona de 22 músicos, así es que nos vemos por ahí. Presúmeme, presúmeme. 22 músicos, ya dijo, no, por mi respeto de Martín. Así se oye la banda, así somos de Jerez. Ok, pues que yo no puedo tocar nada y tú vas a tocar con 22. Tú puedes tocar lo que tú quieras, así es que nos vemos por allá. Qué desafortunada soy. También nos vemos el 19 de julio, por allá en una fiesta buenisísima, por allá también cheque por ahí, estamos invitando a toda la gente, recuerden que en banda alta potencia, pues chequen sus redes sociales de antemano, pues la verdad, ¿cuántos músicos son, muchachos? Son unos 16. 16, que es una banda completa, es una banda completa. Contando los staff, los del staff son a 18. Lo que pasa es que en Zacatecas como que quieren sobresalir con 20, 21, 22 músicos, pero yo también soy músico, así que sabemos. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí, Martín, somos... Un saludito, saluditos muy especiales para mi amigo y compa, Manuel... Soni, Soni, hay que estar a trucha, compita. Este, Manuel Salazar de la Federación del Sur de... Perdón, perdón, no, el Sur de California, no. Por allá, FISLA, Federación Internacional de Zacatecanos aquí en Los Ángeles. Le mandamos un saludo muy especial a Manuel Salazar y a toda la mesa directiva de la Federación. Y bueno, pues saludos también para todos los que están ahí viéndonos desde Zacatecas y de aquí a Estados Unidos. También, si me permiten, me da un saludo para la gente. Tuviste, tuviste en la Feria del Caballo a Alexis Sandoval. Alexis Sandoval estuvo, de hecho, acaba de, viene volando de Las Vegas a California. Saludos a Ángel Daniel también, Ángel Daniel también. A Antonio Morales, por ahí que lo tuviste por ahí en uno de los videos. Sí, cómo no. Este nos está apoyando muchísimo. Y también saludos a toda la gente de Perris, de aquí a la CRNR, a todos los troqueros, porque somos troqueros. Es de que saludos para todos ellos, a toda la gente por ahí de Aguascarín de Zacatecas y a toda la receta por ahí, a todos nuestros familiares, de verdad. Zacatecas, Sonora, Sinaloa, de todos los países. Un saludo para, un saludito que mande, un saludo para su esposa, por ahí desde el principio. Un saludo para mi esposa, Diana Álvarez. Diana Álvarez, se ha portado bien. Espero con un baby doll este año. Ok, otro saludo para la esposa de nuestro amigo Ricky. Un saludo para mi esposa también, que siempre nos ha apoyado. ¿Sí nos apoya? Sí, siempre nos apoya. Qué bueno, felicidades. Saludos para la esposa de por acá, el compa. Es soltero. ¿Soltero? Ah, novia. Ah, bueno, su novia. Estamos muy bien juntos. Ni siquiera va a escuchar, ¿verdad? No, pero lo va a mirar. Claro, que está mirando. Y acá para el caballero. Ah, su hermana. No, pues yo no tengo esposa. ¿Está soltera o casada? Ah, casada con... Entonces, un saludo para mí, ¿no? Ah, entonces no la saludo yo. Sí, claro que sí. Saludos para la esposa del compa de por otro. No, yo no tengo esposa. Ah, no, es soltero. No tengo esposa, yo no tengo esposa. Un saludo para Lorena. No, es salud para mi. No, claro que sí. Saludos para mis hijas, mis hijas. Demet Torres, para Karina, para mi hija Karina, mi hija Cindy, para mi hijo Eric. Cindy y Karina, mi nieto. Órale. Hay un saludo para ellos, para mis hermanas, para Irina Aguascalientes, para Rosalba. Todas Aguascalientes. Saludos para la esposa de quién. Saludos para mi hija también, mi hija, perdón, mi hija Nazaret. Dos años tiene, perdón. Ahora sí. Saludos para mi esposa Giselle. Se está dando vueltas como trompo. Parece trompo en la sienta. Oye, oye, chico. Allá, allá, allá. Ya viste que el único soltero soy yo. Sí, hombre. Yo quiero ser más grande, señor, para toda la raza de Oaxaca. Ahí está. Arriba Oaxaca. Arriba Oaxaca, señores. Oigan, y Sonora también, ¿eh? Claro, arriba Sonora, toda la gente de Sonora por ahí. Saludote. Donde se van las mujeres bravas. Mira nomás, a ver, párate, párate para que vean, para que vean las mujeronas, las mujeres de Sonora. Ahí está, ahí está. Lorena, representadas por Lorena. Representadas por Lorena, ahí está, una gran mujer. Así que ya casi, ya casi nos vamos, pero antes de irnos, bueno, muchachos, ¿por qué no se avientan dos solistas en tona en una primera y segunda voz, en una cancioncita? El niño. A ver. Una primicia ahora sí. A ver, una primicia de nuestro compa Richie. A ver, párate por aquí enfrente y aviéntanos un pedacito de una rolita para que vean el talento. La que va a venir para él está muy pronto. ¿Se ponga? No sabemos si está en el micrófono. Ahí, avienta, ahí está la cámara ya. Ahí está la cámara, mi amor. A capela, señores. Avientale, mi Richie. Échale, mi Richie. Échale, dale, mi Richie. Vámonos. Oye, fíjate que tiene mucha energía, tiene mucha personalidad. Escénica, así es que bueno, a su corta edad, pues ya está con todo, como quien dice, lo que a muchos les falta, les falta valor, les falta energía, personalidad para el escenario. Y que no tiene miedo escénico. Exacto, no tiene miedo escénico, así es que bueno, ya lo veremos por ahí en unos dos añitos, tres añitos más. ¿Cavilán? Pío, pío. Pío, pío. ¿Cavilán? Pío, pío. Así es que bueno, ya casi nos vamos amigos, así es que. Tenemos una, 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 por ahí una sorpresilla por ahí que más adelante. Uno de los muchachos de la banda, lo estamos invitando para que se venga a cantar y a lo mejor el día de mañana no sé si le quite el puesto a mi compa Richard o me lo quite a mí. Pero damos la oportunidad a toda la gente. Corrente, Lito. Sí, la verdad sí, mi compa Ricky. Mi compa Ricky. Ricky es una de las personas por ahí que estamos preparando y se está preparando musicalmente para aventarse con las rolas. O sea que también va a ser parte de la imagen de la banda. También. Bien, ahora yo, la imagen, la imagen, este, la imagen normalmente soy yo. Ay, no, no, no está bien. La imagen es él. Ay, bien, está bien representado. Oye, ¿esta es la imagen? No, no, él, 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 sí es la imagen él. Oh. Pero es, este, cuarenta años después. Ah, qué pasó, no vas a dormir conmigo hoy, eh. ¿Cuál sentido de humor tiene este grupo? A ver, un pedacito de una, una rolita por ahí. Un pedacito, viejo, un pedacito, bien, tené cualquier pedacito, bien, tené cualquier El más seriecito. Le tocamos güiro, tarola, este, acordeón. No lo tenemos preparado, pero vamos a ver. Algo, algo que le toquemos. A ver, hijo, ahí se. Sale, compadre, viejo, márcale, compadre. Márcale, compadre. Márcale, marcale, 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 marcale. Con cartitas y palabras, se enamora una mujer, ya cuando se ven perdidas, nos echan a aborrecer. Ya con eso, viejo, con eso. Y eso es para todas las mujeres por ahí, viejo. Es algo que está cocinando por ahí para tus amigos de la banda 4-6 y le damos la oportunidad a toda la gente. A ver. Dice, Marí, dice, un beso al patróncito Richard, dice, que es lo mejor arriba Richard, dice. Es todo, compadre Richard. Ahí está. Selen López, quiero mandarle un saludo a Selen López, que salió en mi video de la canción Ni Contigo Ni Sin Ti, por allá que está en redes sociales, Selen. Estoy planeando otro video y de antemano, ojalá antes nos podamos ver en Zacatecas, porque ahí nos vemos en unos días y vamos a hacer otro video, señores, de la canción. Yo creo que se llama Mi Orgullo Zacatecano, a ver qué podemos lograr. Así es que, ya casi nos vamos, señores, a la una, algo, algo más que quieran agregar. Dos cositas más. Que nos apoyen. Ya estamos oficialmente invitados, compadre. Estamos, oh, ¿sabes qué? Deja, le voy a decir, a toda la raza por ahí, es algo, es primicia. Nadie lo sabe, es primicia. Estamos invitados oficialmente para los premios de la calle. Estamos para el dieciséis de Guadalajara. ¿De Guadalajara? De Guadalajara. Dieciséis de octubre, Guadalajara. En el auditorio, el auditorio Benito Juárez. Y esto quiero mandar un saludo, si me lo permiten, a Lupita Guzmán, la Zacatecana, la cual ella nos ha hecho muy, sí, nos ha hecho mucha, nos apoya muchísimo. Mucho apoyo. Mucho apoyo, de verdad, les agradezco muchísimo a Lupita. Lupita, muchísimas gracias. De verdad. Gente como tú, necesitamos. De verdad, entonces esto para nosotros, fíjate Martín, te voy a decir algo bien rápido. El programa que estamos ahorita, en el que estamos ustedes, nos sentimos muy orgullosos, muy contentos, nuestras familias están muy contentos. Y gracias, de verdad, gracias Martín, gracias, gracias Lorena, gracias a mi padre Dios también que estamos aquí. Y este es un pasito más, el cual nos está dando la oportunidad de ir a Guadalajara para representar parte de Los Ángeles, parte de Oaxaca. El dieciséis de octubre estamos en Guadalajara, en los premios de la calle. Confirmados, artistas confirmados en Instagram. Instagram, Instagram. Mañana lo posteamos. Mañana lo posteamos, pero quisimos primero, nos lo mandaron ayer y no quisimos nosotros ponerlo ayer. Quisimos primero venir con ustedes, porque ustedes son los primeros, así es que después de ustedes, entonces vamos a postear. Felicidades. Felicidades, muchachos. Premios de la calle. Dos mil veinticuatro. Así es que bueno, de antemano muchachos, estuvimos esperando al compa Potro con todo y músicos por mucho tiempo. Y la verdad, sí, es un placer tenerlos acá. Es muy gratis verlos aquí platicando. Son buenas, son muy buena onda y bueno. Ni te crean. Bueno, a lo mejor es pura facha, ¿verdad? Pero entre son pedas y son manzanas, aquí nos la estamos pasando a toda M. Oye. Lorenita. Es que ellos, en los premios de la calle, yo anduve en la calle y nadie me premió. Bueno, señores. Vamos a Guadalajara. ¿Lo despedimos ya? Ya nos vamos a despedir, ahora sí. Nosotros nos despedimos, compadre. Echamos un pedacito. De la rola que está por ahí aventándose. A ver, un pedacito de esta canción, señores. Después del pedacito, aplaudimos y nos vamos fuera del aire. Con nos, nos vamos en grande. Es la canción por ahí que está de punta, que se llama Me gusta jalar la banda. No, pues vamos a apodarnos, señores, paladitos. A ver, sí, 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 a ver. Primera, segunda y tercera, nos aventamos, viejo. No se salgan de frame, señores. Miren, 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 miren. Ahí estamos. ¿Estás fuera, fuera, fuera? Metido, metido, vámonos. Ahí está. Y bueno, amigos, con este pedacito de canción de la banda 4-6. Nos despedimos de antemano, recuerden, aquí los viernes en Musicalísima TV con su amigo Martín Sacatecano. Y su amiga Lorena Hardy. Ya se les va pasando. No parará, nunca se me pasa nada. Y la banda 4-6. Y que den un pedazo, que se haga recio. Vámonos, dice. A ver el muchacho y de buena familia, eso es lo que yo he heredado. A ser responsable y trabajador, eso es lo que yo he entrenado. Con dinero en mi cartera, gastando lo que he ganado. Eso es arriba de la 4-6. Ahí va Martín, sigan por ahí en Musicalísima TV y hacia nuestra amiga Lorena y a Martín el Sacatecano. Ahí estamos. Apoyen, apoyen a este grupo, pónganle like, compartan todos sus videos. Vámonos. Muchas gracias. Ahí está. Muchísimas gracias, chicos. Muchachos, hay que tomar unas fotos rapiditas. Escúchalo, escúchalo. Sí, yo sé, la energía. Ricky. Ok, haznos un favorzote bien grandote, ¿sí? Gracias. Gracias. Gracias.